La expectativa de que el Flamengo pueda jugar al Final Four, esta es la expectativa, no hay otra expectativa no ser estar presente en el Final Four, pero sabemos la dificultad que es jugar este torneo con el primer partido con el equipo de Piñeros, que ya conocemos bien y sabemos el potencial que tiene, principalmente el potencial ofensivo, con jugadores de mucha calidad, ofensiva, sabemos la dificultad que vamos a tener, después jugamos con el equipo de Marlboro, que no sabemos cómo van a venir, porque vimos la primera fase donde jugaron, tomaron mucha irregularidad, pero hay jugadores que hacen bien su rol, después el equipo de Lanús, que es la mi opinión, por lo que veo el torneo acá argentino es el mejor equipo que hay acá, en el país, y jugando como local, es muy difícil, ojalá podamos lograr la clasificación de una plaza en el Final Four. Hace tiempo, después de eso, ya pasamos mucho por otras canchas, por otro torneo, es importante que ahora, ya conocemos bien la cancha, hacemos el trabajo de tiro, hacemos el trabajo de manejo, todo el desplazamiento que hay del equipo acá, lo más importante es conocer más que la cancha, es conocer al adversario, conocer al oponente, porque sabemos la dificultad que es jugar con este equipo. Sí, no veo otra forma de no ser la defensa, porque vamos a jugar con equipos de mucha calidad ofensiva, entonces no veo una forma que no sea a través de la defensa. Estamos teniendo, estamos logrando en la liga una buena plaza, porque seguimos como primero, después de una racha de 20 partidos seguidos invictos desde que empezó la liga, tuvimos 20 partidos seguidos por cuenta de la defensa, entonces creo que esta necesidad ya está muy bien formada en la mentalidad del equipo, que no hay otra forma de ganar a no ser por la defensa, por eso logramos 20 partidos seguidos en la Liga de Brasil. Ojalá podamos a través de eso también lograr una plaza en los Final Four de la Liga de las Américas. ¡Gracias!